Vamos acá bailando en la música minestral, lo puede ver, y saca la posición de la música. Ahí está él, está la escoba, le dice la canción, está la escoba, está la escoba. Ahí está el blanco que me explica. Y ahí se cae. Voy a verlo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí hay alguien bailando en la escala. Ahí está la cámara panera. Ahí se cae. Ahí llega en el estado de acuerdo, al punto que no se puede ver a la gente. Lo que pasa es que le voy a dejar abajo. Ahora lo de los sentidos. Ahora que le dicen, ¿no? Lo de los sentidos. No lo de los sentidos. Ahí está la escoba, le dice la escoba, está 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 la escoba. Y ahí se cae. Hoy día, que vivían de afogados, que estaban bebidos, que estaban precondiados, hablan con que evidente grado de alcohol, y salpista griega testigos, o sea, presenciados por quien habla, los que se convivían, y le han sentado por representantes, fútbol chileno, presenciados por los guardias de seguridad, y le han sentado por algunos compañeros. Están en estado inadecuado, el estado inadecuado, el estado inadecuado, el estado inadecuado, al punto de que no se podía ni siquiera defender. Pero, en la relación de hoy, agrega lo de los sentidos, o sea, quien dice, no solo lo de su celo, él nos dice, con mis ojos, los sentidos, o sea, estaban, y le dio un acopete, estaban hablando tonteras, y además los vio que estaban en una situación complicada. No, hoy día, el informe, no hoy día, que hoy día ya suegado, que estaban bebidos, que estaban con grado, habla de evidente grado de alcohol, y, claro, y agrega testigos, o sea, presenciados por quien habla, que lo ha firmado, y presenciado por el presidente del fútbol chileno, presenciado por los guardias de seguridad, y presenciado por algunos compañeros. Que tuvieron mala suerte, porque, 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 yo creo que, yo creo que centralizarse, en tratar de defender, que no estaban bebidos, es un imposible.